Zulma Lovato Hoy es el cumpleaños de mi viejo Le puedo mandar un feliz cumpleaños que se sueñó en él? Feliz cumpleaños y que en paz descanse y ponle una flor ¡No! ¡Está vivo Zulma! Que en paz descanse Zulma ¡Lo mataste! Está vivo mi viejo Lo bataste, lo bateaste Tienes que recordarla siempre Desde tu casa antes de ponerle una flor Está vivo mi papá, cumpleaños hoy ¡Ah, bueno, mandale un bello! ¡Claro y claro! ¡Ay, por Dios! ¡Qué momento! Que les cumpla feliz De seis a nueve Mañana es Campes 3 Con Santiago del Moro En P.O.